... ...pues yo hago un taller de corte y confección... ...y estamos en otro de manualidades, muy bonito que ha salido nuevo... ...y también estamos en madera, llevaba tiempo haciéndolos... ...y la verdad es que cada día me gustan más, hemos aprendido muchísimo... ...en este curso, sí, pues hemos aprendido a coser bien... ...ya hacemos patrones, en madera pues hemos avanzado muchísimo... ...hemos, es algo para nosotros pues muy importante, porque nos ayuda... ...como personas y nos ayuda pues a evolucionar en todos los sentidos... ...y sí, de verdad que a mí y a mis compañeras igualmente nos está aportando muchísimo estos cursos... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...no... ¡Gracias! ¡Gracias!